Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Campus TV con lo último del quehacer de la Universidad Nacional. Hoy desde el mural Emplazamiento en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional en el Campus Benjamín Núñez en Lagunilla de Heredia. Con un acto ecuménico la Universidad Nacional celebró el Día Internacional de la Mujer. El programa de conmemoración del Día Internacional de la Mujer arrancó con un acto ecuménico y filosófico por la igualdad de las mujeres en la Plaza de la Diversidad del Campus Omar Dengo. Tanto mujeres como hombres impulsemos la producción de conocimiento y un modelo pedagógico que contribuya a la erradicación de conceptos y creencias estereotipales. de hombres y mujeres que promueven y legitiman la violencia contra las mujeres y limitan su avance y desarrollo pleno de sus potencialidades. La celebración del Día Internacional de la Mujer fue organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, el Doctorado en Estudios Latinoamericanos y la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Economistas de la Universidad Nacional analizaron las diferencias socioeconómicas con perspectiva de género. Los economistas Roxana Morales y Henry Mora analizaron la situación actual de la mujer en la economía nacional. Aportaron datos reveladores sobre temas como mujer y empleo, las diferencias en el promedio mensual de ingresos de mujeres y hombres y las desigualdades de género en puestos directivos. En el tema de oportunidades laborales, aquí también resaltamos que hay una importante o una equidad de género en el sector público en cuanto a ocupación. Hay una cantidad, casi 50% de hombres y mujeres laborando en el sector público, mientras tanto en el sector privado la diferencia es importante. También se analizó la tasa de desempleo y subempleo en la población femenina, así como la carga doble de trabajo que implican las labores domésticas. Temas como pobreza y desigualdad o derechos económicos, sociales y laborales de las mujeres. Claro que hay otros temas de gran importancia que otras instituciones abordan, como es el tema de la violencia contra las mujeres, tanto en el seno del trabajo como en el seno del hogar e incluso en la calle misma, como muchas veces se ha denunciado. Las cifras revelaron un mayor nivel educativo de las mujeres, que no se refleja en mejores condiciones laborales. La Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida tuvo lugar la primera votación universal de estudiantes de la Universidad Nacional. Las recientes elecciones para la escogencia del director de Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional tuvieron la novedad de aplicar por primera vez el voto universal estudiantil. Una experiencia bastante importante para toda la institución y principalmente para el sector estudiantil, quien por primera vez puede emitir en forma universal el voto. Una lucha histórica de muchos años del sector, el estamento estudiantil ha sido, ha votado por representación durante muchísimo tiempo y por primera vez en la historia de la institución, ahora va a emitir universalmente el voto. A partir de ahora, tanto para las elecciones de autoridades en las distintas unidades académicas, así como para el proceso de elecciones de rectoría, se contará con la participación del 100% del sufragio estudiantil. Dicha reforma se oficializó en la Gaceta Universitaria Extraordinaria número 16-2012, del 24 de septiembre del 2012. El voto universal estudiantil es directo, intransferible y equivaldrá en la representación estudiantil a la misma proporción que equivale en relación con el total de los votos universales estudiantiles escrutados, es decir, un 25% del total del padrón electoral. La maestría en Agricultura Ecológica de la Universidad Nacional analizó diversas estrategias para atender el tema del arroyo en Costa Rica. Decenas de pequeños y grandes cafetaleros vieron cómo poco a poco las hojas de sus plantas se teñían de puntos amarillos, señal inequívoca de que sus plantaciones eran víctimas del temido hongo de la arroya. Las cifras del Instituto Costarricense del Café apuntan a que cerca del 64% del área nacional sembrada de café está afectada, lo cual impulsó al gobierno a publicar en la Gaceta el pasado 25 de enero el decreto de emergencia fitosanitaria. El pasado 18 de marzo la maestría de Agricultura Ecológica de la Escuela de Ciencias Agrarias organizó en conjunto con otras instituciones la Mesa de Análisis Estrategias para Enfrentar la Arroya en la Caficultura Orgánica Nacional. Bajo el lema Heredia, Ciudad Cultural, la Ciudad de las Flores albergó la primera feria del libro universitario. Las principales calles heredianas se llenaron del matiz y la alegría de más de 200 estudiantes en un colorido pasacalles denominado Heredia, Ciudad de las Flores, que dio paso a la primera feria internacional del libro universitario, organizada del 12 al 17 de marzo por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, la Municipalidad de Heredia y la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública. La Universidad como la Municipalidad de Heredia, como el Ministerio de Educación se unieron y comenzaron a conjuntar esfuerzos a llamar a otras instituciones privadas y públicas para organizar esta actividad y debo decirles que el resultado ha sido extraordinario. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de más de 30 editoriales de países como Brasil, Chile, Colombia, México y República Dominicana. La FILU 2013 rindió mérito al escritor herediano Luis Doble Segreda. Para la realización de la feria colaboraron organizaciones públicas y privadas. Se propone que esta feria se implemente como una tradición de la cultura herediana y se realice cada dos años. Gracias por acompañarnos en una edición más de Campus TV. Hoy desde el mural Emplazamiento, que fue inaugurado en marzo en el Centro Internacional de Política Económica aquí en el Campus Benjamín Núñez de la UNA en Lagunilla de Heredia. Lo esperamos el próximo mes con más del quehacer de la Universidad Nacional. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!